¿Cómo está? Venimos representando a Banco de Occidente. Tenemos los servicios en libre inversión para todos los estudiantes, para que puedan financiar sus carreras, las que desean inscribirse. Tenemos diferentes series de productos, vehículos, vivienda, tarjeta de crédito, pero especialmente libre inversión para esta feria de la Fundación Universitaria de Popayán. ¿Algo especial en el tema de los estudiantes? Tenemos tasas muy competitivas dentro del mercado y como le digo, manejamos sedes no estudiantil, pero sí libre inversión, que lo puede obtener para el crédito de estudio que necesitan en este caso. ¿Qué papeles se necesitan? Para empleado, carta laboral, lo validamos con carta laboral, y para independiente con declaración de renta, cualquiera de los perfiles atendemos. ¿A ver las tasas? Las tasas tenemos las más competitivas y dependen según el perfil del cliente, entonces si es empleado o independiente y según un puntaje, pues ya damos la tasa para cada cliente. ¿Cuánto tiempo se demora en hacerle el estudio y darle la respuesta? Tenemos aprobaciones en cinco minutos para empleados, y para independientes pues si requieren algo otros documentos adicionales. Listo, buenos días, bueno, les comento, entonces nosotros manejamos varias líneas de crédito en el Banco Mundo Mujeres, manejamos línea de crédito para empleados, para pensionados, manejamos línea de crédito para las personas independientes que tienen su propio negocio, prestan algún servicio, también manejamos crédito para las personas que se dedican a actividades del campo, la parte de la agricultura, la cría de animales, toda esa parte. Apoyamos a todas esas personas. Los requisitos pues son muy fáciles, depende de la línea de crédito, tienen que llevar un tiempo con la actividad, los trámites no se demoran mucho, son de un día para otro. ¿Qué más les puedo comentar de esa parte? Aparte de estos servicios de crédito, nosotros también manejamos lo que son CETs, cuentas de ahorro, una cuenta especial que se llama Cuenta tu Meta, son varias opciones que nosotros manejamos en la parte de servicios de los productos del Banco Mundo Mujeres. En cuanto a lo de crédito, pues las personas lo pueden hacer directamente en la oficina, en cualquiera de nuestras oficinas, manejamos oficina del Valencia, en el centro, oficina del Obando, que queda por el cementerio central, la oficina de Ciudad Jardín, hacia el norte, y Bellavista. Son varias oficinas en las que las personas se pueden acercar y consultarnos acá directamente. ¿Cómo están las tasas de interés? Eso depende mucho de la línea de crédito, varía, como te mencionaba, son varias líneas de crédito las que manejamos, entonces va a depender de las líneas de crédito, de los plazos, igual los plazos que nosotros manejamos son cortos, para que el cliente tenga la facilidad de poder refinanciar nuevamente su crédito o poder terminarlo rápido y poder volver a tener esa liquidez. Aparte de la documentación, ¿qué analiza, qué observa el analizador? Pues nosotros analizamos diferentes cosas, ¿cierto? Ajá, exacto. Por ejemplo, para empleados, carta laboral, copia de la cédula, para la parte de independientes, pues el negocio, la actividad que exista, exactamente. Los requisitos, como te digo, copia de la cédula, dependiendo del monto, pues hay que nosotros validar los requisitos. No son complicados, son muy fáciles. Si la persona no ha tenido experiencia crediticia, nosotros le damos la oportunidad de que pueda iniciar. Ajá, exacto. 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 CC por Antarctica Films Argentina